Gracias, efectivamente me encuentro en el Colegio Santa Rosa de Lima, donde en este recinto electoral están ubicados ocho colegios electorales, sumando más de cinco mil votantes, los cuales están programados para ejercer el voto en el día de hoy. Hay que destacar que en este centro ya más del 30% de las personas han venido a ejercer su voto de manera pacífica y los mismos inmediatamente proceden al voto, se retiran inmediatamente del centro, por eso este centro se mantiene tan despejado. Hay que recordarle a la persona que al momento de ejercer el voto se prohíbe el uso de celulares, armas de fuego, cámaras de video, bultos y otros utensilios. En algunos centros al momento de uno ingresar a ellos se ha tomado con personas que han mostrado su malestar por estas medidas y es bueno recordarle a las personas que la Junta ha tomado esta medida, esta resolución para evitar situaciones en los recintos educativos. Repetimos, este colegio electoral, este recinto electoral está compuesto por ocho colegios, los cuales más de cinco mil personas están llamadas a realizar su voto en estas elecciones nacionales y congresuales 2020. Y como siempre, el grupo Telenor manteniéndolo en la expectativa de todo el acontecer local, nacional y por supuesto el ámbito regional. Es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al estudio.